¡Graduation Day! ¡Graduation Day! ¡We take like everything we say! Pues bien muchachos, ustedes tienen la oportunidad de ir construyendo un México mejor, de prepararse a conciencia y esforzarse por ser los mejores en lo que decidan ser y hacer. La Prepa 2 y sus familias los han provisto de herramientas conceptuales y humanas que les harán más fáciles el camino. Pero ojo, no se confíen. Requerirán de esfuerzo, honestidad, tenacidad, colaboración, pensamiento crítico, integridad y responsabilidad social. Siéntanse orgullosos de ser parte de la educación pública y confíen en que la UAS es la institución que tiene a los mejores maestros y sin duda a los mejores estudiantes. No en vano con agrado presumimos las precios en matemáticas y en física que nuestros queridos compañeros preparatorianos nos comparten como familia universitaria. hoy les despedimos les despedimos de las aulas de la unidad académica preparatoria programa 2. Aplaudo sus ganas de superación, sus deseos de conocimiento. No olviden que la educación es la herramienta que tenemos para mejorar nuestro entorno. Padres de familia y por supuesto a ustedes jóvenes estudiantes egresados. Sin duda este es un día festivo para la universidad, para los egresados, para sus familias. Eventos como este adornan a nuestra institución. Con este acto se reconoce y valora el esfuerzo, dedicación, disciplina, trabajo, constancia de todos ellos. No que se copiaban, no que se pasaban las tareas. Ratificamos que la formación de estudiantes de alta calidad sigue siendo una de nuestras principales tareas y un fruto puesto al servicio de la sociedad.